De rodillos pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mi motivación Al suelo y tanto en las cien Quiero verte trabajar Así Y cuando no puedas más Tantas circunstancias Y cuando no puedas más Una vez que tengas Cómo no más vida voy a Hay que hablar Cada forma se hace bien Una vez de sentar Siempre de mí Se va Te sorprende Te sorprende Disciplina 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 Aquí son Los dos bajos Sentidos a disposición Hay una pieza de las marcas De satisfacción Sinceramente Seguirá 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 Llegar Llegar Seguirá Seguirá Cuidado Seguirá Seguirá Nunca Disciplina Disciplina Disciplina